Una tragedia sacudida a la localidad de Fernández Oro, lo decíamos en los títulos, la víctima a un bebé de solo 9 meses. Pablo con los detalles. Buenas tardes. Carla, buenas tardes. Esto sucedió ayer por la tarde. Una joven de 20 años estaba al cuidado de este bebé y los padres se habían ido a trabajar. En el momento en que uno de los padres regresó, justamente se estaba buscando a este menor de edad y fue allí donde el propio padre lo encontró en la acequia lindera a una de estas casas en la zona conocida como Costa Linda, en Fernández Oro. Fue trasladado de urgencia y nada se pudo hacer para salvarle la vida. La Fiscalía inició una investigación para tratar de determinar cómo es que el menor llegó hasta el canal. Se tomó testimonial. Se tomó testimonial a la persona que cuidaba a la criatura en el entendimiento de que, bueno, en principio no habría una investigación criminal y debíamos averiguar cuál era lo que había sucedido. También se tomó, eso se avisó también a la defensa pública, que esta chica hace poco que cuida a esta criatura, que también cuida, obviamente, a sus hijos propios, que son chicos de 3, 5 y 8 años. Esta señora de 20 años tiene su casa muy precaria, muy a la orilla del canal, prácticamente el canal es el patio de su casa. Estaba haciendo de comer en la otra casa que queda enfrente del canal y dejó a la criatura de 9 meses y al cuidado de los chicos de 8, 5 y 3 años. Y en algún descuido se cayó al canal, en esas circunstancias se está tratando de determinar si le avisaron al padre o el padre ya venía a recoger a su hijo y ahí es cuando se entera que había desaparecido el chico y lo van a buscar y estaba en el canal. Se tira al canal el padre y, bueno, lo lleva al hospital, pero ya había llegado sin vida. ¿No es un canal que tenga mucho caudal o muy profundo o sí? Lo que se ve de la foto sí, lo suficiente. Como para un niño de 9 meses, obviamente, sí. Nosotros pedimos la autosia por una cuestión de rigor, porque, bueno, el médico policial indicó que no había ningún tipo de criminalidad ni de lesiones en la criatura, más allá de lo que creemos cuál fue la causa de la muerte. Pero, bueno, para evitar cualquier tipo de interrogante el día de mañana, nosotros ordenamos la autopsia.